¿Ves aquí, chico? Tienes que ir por eso No piensas sobre lo que viene después o lo que viene antes Tienes que bajar tus necesidades ¿Qué es lo que dice el amor es el noun? El amor es el noun, ¿verdad? Esa es la... El amor es el noun, ¿qué significa el amor es el noun? Que you can just blur out the word I love you, I love you, I love you Pero es muy fácil decirlo, ¿cuándo es que de verdad se demuestra el amor? En acciones, perros No puedo agarrar, disque, materia de amor Disque, de verdad, así en forma, disque, de materia No, no es materia, ¿te entiendes? Si, cuando te demuestras el amor Love is a burba Take it in, cause love is a burba And every act in the world, you gotta act in The fight, the fight, the fight Ey, Eternay, no, you need to kill No, 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 no O sea, estoy discoteando Discoteando No, 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 no 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 Yo lo voy a comprar Vaginas que pasan, bro Chicken I'm gonna eat some chicken Man Ay, el ayay El ayay Me te ayuda El mango habanero, bro Yo soy el mango habanero Como que si lo va a pedir Que, 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 que Que sopardo Así que están los manes habanandos Chicken Jordan Taste Action Dentro de la montañana El día de hoy vamos a estar comiendo Cada miembro del Grupo Casa 24 Una de estas alitas Que son las más picantes Que nos pudieron ofrecer aquí en BDOPS No No Yo tal vez me como el extra Marquen uno Mira, eh Limpi ¿Estás viviendo? ¿Qué estabas pensando? Oh, baila entero y baila Dera Toda una O sea, va incrementando un poquito Pero nunca llega Y que el mal trip ese que te espera Y que Y que Go for it Verga, esta en la huele picante No Dale, dale Dale, dale Cabrón No No, no, no No, no, no La pick grande Voy a ir No pica Estás bien huevo Estás bien huevo Unas veces porque tenía como que la boca jodida por los wings anteriores Como fue la vida pero apenas me lo O sea apenas me lo metía en la boca estaba como caliente O sea, doble de la huella Se hacía como tropical Se hacía como Jamaica, como Florida, como Miami, como Cuba Tantos países, tantos lugares No sé si vamos al arcade después, pero ahorita vamos a los bolos Estamos aquí con el Han detrás de la cámara, detrás del aparato, lo de casa 24, bien antiguo Soundcloud, streaming El tip para que me hagan competencias El rule of thumb Para donde va el thumb, para ahora El bandido está listo para track Que feo, que feo Esto no volverá a pasar Le gané y él tenía un turno más Él es una perra, yo estaba borracho Mentira, el alcohol no es una excusa La verdad es que darle las gracias a mi mamá y a mi papá por enseñarme a Guavolo desde que tenía 3 años Lo difícil es dejarlo, estoy chilling Willing al hacerme al juego Hacemos lo que podemos Siempre con lo que tenemos Mira al espejo Esa persona que se encuentra ahí ¿Será real o no? Pierdo el compás Busco el norte No, no lo encuentro No, pero un minuto a la vez La vida se pasa lento Pero muy rápido Debes prestar atención Mónate en la nave espacial Subele a la rola Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Take it bro Take it Take it Solo a hacer un rato Take it Take it Take it Siempre los paluinos make it Siempre los paluinos make it Siempre los paluinos make it Take it easy pero vívela Pronto la casa se va a pegar Tiempo difícil de dejar bañar Toma si bro Tiempo difícil de dejar bañar No, 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 no Kendo fútbol No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Y así! A ver, ahora sí, ahora sí.